Fómanan que grita y batalea, un gallo de combate que se bate en duelos y peleas, cacareas ras del suelo con la mirada en tensión, llega la sospecha posterior y discusión, difusión de cada evento por pasión, insisto, el rap la percusión, pienso luego insisto, caminamos por la vida como por la cuerda floja, me contan el secreto de por qué mi rata floja, André y chica tío, parece ser mi mujer, si mi rap es un cordín, el que no cortará tu césped, si quiero son tres sílabas, con el disparo, mi música a una avispa, esperamos a mis paros, estoy hasta la voz, de todas las colabos, que suenan en granada y solo por comerse un nabo, no sé por qué sonríe, supongo que te excita, que yo quiero en rap orgasmo sexual, la te excita, y qué sucede si mi cede nunca cede, dime por qué ahora vuestro estilo retrocede, que venida a nuestra selva, que nadie se salva, pero de fachar ropa interior, de color malva, salga del armario, como tú, número diario, la mejor persona se consuma sobre un escenario, mercenario, visionario, cantamos exactitud, el misterio de un buen párrafo es la exactitud, exactitud, con las ganas de vivir con puentes blancos, tenemos el jijocco reteando por los blancos, tú eres una lápida, aquí en Andalucía, la música no es música, si mierda la ensucía, sáltate las reglas, como si fuera una comba, esperanos al margen, que Granada viene estrova, no más lágrimas perdidas en este amor, clama, sabes que perdemos y se apaga nuestra llama, quiero recordarte pero sufro mi calvario, no quiero escucharte decir que no me hará más daño, aprendí a no tenerte cerca pero sufro, me gustaría creer que fue porque Dios lo quiso, te recuerdo entre los hielos que guardo en los polios, te quería odiar y de hecho eran de odio, tus palabras son mentiras como tú te quiero, todas ellas con mis miedos, que vanos por el viento, no quiero un los centros, no quiero nada tuyo, no quiero tu suspiro de río, entro y murmullo, ¡YEA! ¡YAAA! ¡O600! ¡Venga! 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 ¡Nos llega a Chilavá! ¡No quiero un fuerte gol! ¡A mí! ¡Ya! ¡Bajá!